Bueno, buenas tardes. Ya en nuestro último panel, como decía nuestra regidora Patricia, que los últimos eran los primeros, voy a ser breve, te lo prometo, voy a intentarlo. Gracias. Este último panel, que no puede ser último, es menos interesante que el resto. Tiene un tema que creo que es muy importante en lo que estamos tratando en estos dos días, que se trata de construir comunidad a través de la cultura. Y para ello, bueno, me voy a presentar. Yo soy José Lucas Chávez, vengo de la Diputación de Jaén, soy el director de Cultura y Deportes. Pero, bueno, vengo de la empresa privada y soy gestor cultural. Y he creado y he construido también comunidad a través de la cultura, como los compañeros que nos acompañan esta tarde. Tenemos tres experiencias que vienen de tres lugares diferentes, pero que van a aportar bastante a esta mesa. La primera de ellas va a ser… Jorge nos va a presentar el proyecto Promoción de Circo Social Segunda Cultura General de Ciudadanía, de Valencia. Exactamente, del barrio del Cabañal, un barrio muy conocido. Chávez y Marina de Bilbao, también de un barrio de Bilbao que es San Francisco, que nos traen un proyecto muy interesante que se llama Saream. Y, por último, el colectivo Taller Topotesia del León nos trae un proyecto que se llama Playa 220. Trae una pequeña introducción, pero voy a ser muy breve para darle pasos a ello, que son los verdaderos protagonistas en esta mesa. Tanto los griegos como los romanos, la idea de la ciudad los llevaba a una conciencia de colectiva de unidad, en la que los intereses particulares quedaban supeditados a los comunitarios. A partir de esta idea, lanzamos este panel de experiencia y a mí me gustaría recogerlo y, bueno, dejar una pregunta en el aire, que la volveré a recoger al final de las presentaciones. Ya que hablamos de construir comunidades a través de la cultura, me gustaría saber cuáles son los cimientos que deben tener este tipo de proyectos y cuáles son los pirales donde se sustenta. Así que, sin más, le doy paso a Jorge con su primer proyecto. Gracias. Gracias. Bueno, pues agradecer que estemos aquí, que nos hayan tenido aquí y, bueno, vengo sobre todo a presentar el producto, el proyecto que llevamos a cabo desde nuestra asolación, si no me llamo de lucro, es APEC, es Arte Proentendimiento Cultural Circo Valenciano. Desde esta asolación tenemos un local escuela en el barrio de Cabañal, bastante conocido en Valencia y fuera de Valencia por la problemática que tiene de exclusión durante 20 años de gobierno del PP en Valencia. Y, bueno, a través de este proyecto, pues queremos incidir sobre todo en la población joven de allí, niños y jóvenes del barrio. Y empezamos con un poco nuestros medios, con los fondos que conseguimos con actividades que tenemos desde las compañías y artistas profesionales que forman parte. Y revertimos estos fondos en empezar a hacer talleres, pues eso, con nuestros medios en colegios de la zona, espacios cercanos y en nuestro propio local. Poco a poco fuimos consiguiendo más fondos y hemos podido ir ampliando. Ahora pondremos un vídeo que lo va a explicar mucho mejor que yo y más ameno. Este vídeo fue realizado a final del 2016. Entonces, realmente, después de este vídeo hemos seguido trabajando ya con más ayudas. Hemos conseguido alguna ayuda del Ayuntamiento de Valencia e incluso de la Generalitat. Y actualmente estamos trabajando con un grupo de 10 menores. Nuestro proyecto es pequeñito. Realmente es donde nos movemos en el ámbito barrial de Valencia y del Cabañal. Y, bueno, pues estamos trabajando con ellos. Hemos trabajado desde finalización de este vídeo, que digamos un periodo desde marzo del 2016 hasta ahora mismo, con escuela de verano incluida. Y, bueno, eso es todo. Vamos a pasar el vídeo y espero que luego podamos compartir experiencia, que preguntéis lo que os surja. Así que si me oyen desde allí, que pongan el vídeo. La inauguración se creó en su día con una vinculación de unos promotores que venían del sector de las artes escénicas, pero que, bueno, ha ido evolucionando desde el 2011 que se creó a acercarse sobre todo a lo que es el nuevo circo. El nuevo circo se diferencia de clásico porque es un arte mucho más abierto, más contemporáneo, más moderno, más fresco. Es un arte sin explotación humana ni animal. Siempre queremos intentar transmitir alguna cosa. Va más allá de la mera exhibición, que siempre ha sido el circo clásico. El circo clásico siempre ha querido sorprender, más difícil todavía. O circo es algo mucho más completo, ¿no? Una fusión. En muchas artes quiere llegar mucho más al corazón, algo más sensibilidad, con un mensaje, con una pequeña dramaturgia. Durante toda mi vida he tenido curiosidad por trabajar con el cuerpo. Siempre he hecho danza. Y, bueno, en cuanto a las telas, al mundo aéreo, fue hace unos cinco años. Pues ahí he encontrado un poco una manera de expresar con el cuerpo cosas que no se pueden decir de otra manera, ¿no? Y el tema de estar suspendido en el aire tiene una atracción que atrapa. Cuando llevas un mes, dos meses y te ves que eres capaz de hacer cosas que jamás en la vida te hubieras imaginado, pues al final acabas consiguiéndolo y eso te da mucha autoestima, fuerza, de mucha resistencia y de mucho esfuerzo. Te das cuenta que si pones energía en algo, puedes lograrlo. Te sientes más fuerte, te sientes mejor. El circo, pues no sé si todos lo sabéis, pero necesitamos espacios muy característicos con altura para los aéreos, para los lanzamientos de los malabares. Un espacio tranquilo donde poder trabajar y compartir y, sobre todo, también no molestar a nadie. Y poder, luego de ahí, pues sacar propuestas fuera de nuestro espacio para el barrio y para el mundo. Luego realizamos un montón de actividades sociales sin ningún lucro, colaborando con nuestros colectivos en el barrio y fuera del barrio con algún sentido social, cultural. Por un lado, ofrecemos escuelas o talleres de circo en diferentes ayuntamientos, diferentes municipios, en los que empujamos, motivamos y animamos a los niños y a las niñas a que practiquen diferentes disciplinas artísticas del circo. De esta forma, también se amplían un poquito más, en duración y en tiempo, los talleres, las actividades. Y aquí, en el propio local, en la propia asociación, estamos haciendo otros talleres de circo, de más duración, con la intención de hacer una muestrita final. Yo el circo lo veo de una manera importante de buscar un objetivo, un camino, hacer algo en la vida. Porque yo, por ejemplo, si no fuera por el circo, no sé dónde estaría ahora, podría estar perdido a lo mejor. Veo que en sí el circo es una manera de expresión, como cualquier otra, ¿no? Como puede ser la música, puede ser la poesía y es importante saber expresar, ¿no? Por ahí se pueden salvar muchas cosas y es algo que es sano y es bueno, ¿no? Tanto mental, física, como espiritualmente incluso. Valencia tiene un momento ahora muy bonito dentro del circo, ya que lo está acercando a la gente, a la calle, a las mismas personas que es para lo que se hace. Nada de encerrarlo en una sala, en un espacio cerrado donde tengas que pasar una criba, que es pagar una entrada. Y se ha empapado también de las nuevas tendencias, del nuevo circo, del circo teatro, circo con danza, circo contemporáneo. Bueno, y aquí vemos esa parte importante que tiene APEC de labor social, que es como funcionamos como asociación, sin embargo de núcleo, revirtiendo esos fondos que conseguimos con otro tipo de trabajos en actividades como esta. APEC lleva colaborando con el Colegio Centro Apóstol desde el mes de enero. Contactamos con la asociación a través del trabajo que hacemos en el barrio y obtenemos la posibilidad de venir aquí a colaborar con nuestros chavalos y con nuestras chavalas. Un taller de este tipo es un emozco diferente. Se trata un poco de combinar lo que es el deporte y la cultura, ¿no? Es una mezcla entre deporte y cultura. Es una manera de que el alumnado, los chiquillos y las chiquillas puedan sacar un poquito lo que llevan dentro, después de todo el día trabajando, haciendo ideas, estudiando, ¿no? Pero a la vez con un sentido también, ¿no? Bueno, el taller ha cuadrado muy bien con nuestro alumnado. Profesionales que... Las profesionales que lo llevan, pues la verdad que son geniales, que es complicado a veces sacar las cosas. Y bueno, yo creo que la valoración por parte de las familias también es muy positiva. Yo también, sobre todo por el enfoque un poco que tiene el proyecto. Es que luego todo esto al final va a revertir, ¿no? En un espectáculo que van a realizar de cara al barrio. No es un grupo de personas que hagan circo social, con alumnado en situación de desventaja socioeconómica, no. Es todo eso, en un contexto de un barrio, un trabajo que vamos colaborando un poquito entre todos y entre todas. Yo creo que eso es lo que le da un poquito más de potencia al proyecto. Lo que marca es la planta de ti, la planta de ti. Ahí, la planta de ti, la planta de ti. Muy bien, así, así, bien, bien. ¡Bien, bien! De cantar circo, ¿no es así? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del circo? Hacer volteretas. Hacer volteretas. Estamos muy contentos con este proyecto porque es un reto a nivel profesional, porque los niños tienen mucha energía, mucha potencia, mucho arte dentro, pero tienen que aprender un poco a canalizar todo eso. El aprender a concentrarse es importante y es lo más complicado para nosotros, saber cómo hacer para que se enfoquen. Todo esto de que el circo nos unamos y tengamos esta intención de crecer y de que somos una gran familia, que es el concepto siempre del circo, ha creado espacios como este, espacios de reunión donde la gente viene a exponer su idea, a crear, a dar talleres, a enseñar a otras personas. Y gracias a APEC que está aquí gestionando y pudiendo hacer que el circo sea profesional a la hora de poder estar dado de alta, de ofrecer un servicio de oficina que normalmente los artistas no lo tenemos. Y es necesario tanto un lado del espejo como el otro. Y una vez me metí me di cuenta que era otro mundo completamente. Es el hecho de abrir los ojos a otro tipo de actividades, de conocer el mundo de los malabares, de conocer el mundo del circo en general y de ver cómo funciona, de conocer artistas que te dejan con la boca abierta y te hacen motivarte, ya no solo para hacer lo que sabías hacer, sino para hacer nuevas cosas que nunca te habías planteado antes. Para mí el circo es una forma de conectar con mi niño interior, de jugar. Con el circo aprendes a convivir en comunidad. Cuando tienes que preparar un espectáculo tienes que convivir con diferentes artistas y aprendes a autogestionarte. Y luego ya fui descubriendo el tema de asociaciones, el tema de espacios, donde también te encuentras a gente que está aprendiendo, que compartes súper altruistamente y desinteresadamente contigo, te enseñan. A dónde voy a llegar no lo sé, pero yo quiero aprender. Yo creo que si te lo curras y te mueves, porque es importante moverse, yo creo que se puede llegar al mundo profesional a través del circo. Bueno, y como os comentaba, después de ya la realización de este vídeo, pues desde marzo de este mismo año estamos trabajando con un grupo estable de 10 menores de edad, de unas edades de entre 4 y 7 años, con un grupo continuo, con la escuela de verano y bueno, con varias muestras de fin de periodos que lo hemos dividido. Ahora, en final de octubre, organizamos desde la asociación un festival de nuevo circo ahí en el barrio de Cabañal y allí ellos mismos también forman parte del festival y harán uno de los espectáculos. Y luego lo que habéis visto de tantos extractos de espectáculos profesionales, pues bueno, son compañías que forman parte de la asociación y otras colaboradoras y artistas cercanos que han trabajado en ocasiones para PEC. Y bueno, pues, si queréis hacer alguna pregunta o... Perfecto. Bueno, nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la segunda experiencia, el segundo proyecto, que nos lo trae, como decía Xavi Marina, el proyecto Sareán, que es un espacio de cultura participativa en el barrio de San Francisco de Bilbao, cuyo objetivo es trabajar por la mejora de la convivencia y la transformación social a través de la creación artística y su producción de cultura, integrando disciplinas y saberes y agentes diversos. Este programa de manera participativa a través de un modelo de colaboración, y esto es muy interesante, como lo plantean, ¿no?, a través de tres bandas, ¿no?, lo público, lo privado y lo comunitario. Con lo cual, cedo la palabra. Sí, bueno, vamos a por otro proyecto de barrio, como el de Jorge. Metad la presentación ya, por favor. Bueno, este es el barrio de San Francisco, de Bilbao. Un barrio en el que el 25% de la población aproximadamente es migrante, en el que el índice de desempleo es muy superior al de la media del resto de la ciudad, y en el que teniendo unos 17.000 habitantes, junto con los barrios limítrofes, existen aproximadamente 50 o 60 asociaciones sociales o culturales, lo cual da una media de una asociación por cada 300 vecinas aproximadamente. Marina y yo aquí, yo creo que representamos a cualquiera de esas vecinas y supongo que muchas compañeras aquí y del resto del público se sentirán identificadas en un poco la sensación o la emoción que nos llevó a nosotros también a involucrarnos en un proyecto de este tipo. Que eran esas ganas de participar en las actividades de nuestro barrio y de trabajar por la transformación social del barrio que considerábamos que lo necesitaba, pero teniéndose en cuenta un poco las necesidades de las propias vecinas y, en definitiva, de algo que se ha estado hablando mucho aquí, que es también de la gobernanza y de la voluntad de participar en esa gobernanza dentro de nuestro barrio. Y así, por casualidad, y supongo que como siempre casi sin serlo, dimos con Sarean, que es una asociación sociocultural del barrio, que allá por 2015, en septiembre de 2015, volvía a abrir las puertas del local que diez años atrás había cerrado. Sarean es un espacio multifuncional en el que programamos actividades sociales y culturales. Actividades que pretenden ser coordinadas por la propia asociación, pero que se persigue, que sean diseñadas, ideadas, ofrecidas, en definitiva, por cualquier vecina, vecino, cualquier asociación del propio barrio o alrededores. Nuestros objetivos, por lo tanto, al margen de ofrecer un recurso al propio barrio, persiguen un poco trabajar por esa transformación social y cultural que consideramos que necesita el barrio, abrazando valores como la intercultura y la intergeneracionalidad. En esencia, si venís a Sarean cualquier día de la semana, lo que podéis encontraros son exhibiciones, charlas, talleres, debates, audiovisuales, teatro, etc. Al margen de ello, existe un bar y restaurante cuya cocina también pretende ser signo o referencia o muestra de ese barrio en el que vivimos, siendo una cocina multicultural, creativa y asequible en la medida de lo que se puede. Y el resumen de estos dos años, desde 2015 hasta 2017, es que hemos programado mucho, y creemos que bueno, ya que hemos programado unas 400 actividades, lo cual para un espacio como el nuestro es una barbaridad. Y, en cierto modo, consideramos que nos ha posicionado también en Bilbao como un referente en lo que a creación cultural proveniente de la ciudadanía se refiere. Para entender un poco el funcionamiento de nuestra asociación, hay que remontarse a los orígenes, y no son unos orígenes de hace poco, sino de hace varias décadas, ya que a finales de los 80, cierto colectivo de artistas dio forma a un espacio que se llamó la Culture Bar, con características muy similares al espacio que tenemos hoy en día, y que, como digo, abrazaba, en cierto modo, un concepto que es muy nuestro también ahora, que es el trabajar en red, ya que este colectivo empezó también a buscar otros colectivos más sociales, como asociaciones de vecinos, otras personas que podían involucrarse en un proyecto de estas características, y visibilizar en este espacio todo aquello que en aquel entonces, desde luego, formaba parte de un panorama bastante más marginal en estos barrios, querían mostrar. Este espacio tuvo que cerrar sus puertas, sin embargo, diez años después, se mantuvo ese flujo de relaciones de la Culture Bar y surgió este Chacur Verdea, Sareac, que en esencia es un poco lo mismo que se había generado en la Culture Bar y lo mismo que generamos también hoy por hoy en Sarean. Y aquí se abrazaba otro concepto también que es un poco nuclear, podríamos decir, dentro de las actividades de Sarean, que es el hecho de entender la rehabilitación, de la cual se hablaba en aquel entonces en Bilbao y en nuestro barrio en menor medida, no solo desde ese enfoque casi arquitectónico, sino también más social. Una vez más, este espacio tuvo que cerrar, tristemente para nuestra asociación, pero afortunadamente los valores que promulga, en cierto modo, se mantienen a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones y así se dio pie a la asociación Espacio Plaza, que es la que actualmente se conoce como Sarean. Entre 2008 y 2015, que os he comentado que abríamos el local, se empezó a trabajar, luchar casi con las instituciones, por conseguir un local, algo de lo que se estaba hablando también ayer aquí, es conseguir un local para relacionarse con la comunidad de una forma más cercana y más sostenida en el tiempo, quizá. Y, en cierto modo, también legitimadas por todo ese trabajo que se había hecho en el paso del tiempo y también por esa forma de funcionar, ya que se mantuvo esa intención de tejer red y de sumar miembros a esa red que formaban parte de esa legitimación dentro de este barrio. Adicionalmente, a pesar de no tener local, se empezó a dar forma también un poco al nuevo ideario de Sarean y a la nueva forma de funcionar, a los nuevos proyectos también y de ahí surgió lo que puede considerarse el proyecto madre de Sarean, que es Gauirequia, que os adelanto ya que será el 16 de diciembre, sábado, en Bilbao. Siempre es bueno venir a Bilbao, yo creo, pero si es con la excusa de Gauirequia, todavía mejor y del cual luego Marina hablará un poco en mayor profundidad. En lo que se refiere a la gestión del propio espacio, intervienen tres actores, vamos a decir, que es también bastante singular dentro de nuestra forma de funcionar, en nuestra forma de financiarnos también. Por una parte, existe ese tejido ciudadano que se aglutina en la asociación principalmente, a la que se suman vecinas, colectivos más sociales, colectivos más culturales o agentes culturales y conocidos aquí también, como pueden ser, y referentes en el barrio, como pueden ser Consoni, Picaramagacine. Por otra parte, tenemos la parte más institucional, esas instituciones públicas que principalmente, en nuestro caso, intermediamos con el ayuntamiento para la cesión del espacio en el que estamos y que han colaborado también en acondicionar esas instalaciones. Y por otra parte, ese ente meramente privado, que es el gestor hostelero del que hablábamos antes, del cual la asociación se encarga de seleccionar en base también, esperamos, a nuestros valores un poco y a nuestra forma de funcionar. ¿Cómo se organiza Sarean? Sarean, como dice Xavi, es una asociación compuesta por agentes diversas, culturales, sociales, vecinas del barrio y esa diversidad que provoca también conflicto y disenso es una de las fortalezas del proyecto. Los órganos de toma de decisiones son la asamblea y los grupos de trabajo de comunicación y de programación y también organizamos grupos de trabajo efímero para trabajar cuestiones concretas. La figura de las coordinadoras también es clave porque durante algunos años se ha realizado el trabajo de forma voluntaria, pero ahora es fundamental tener personas contratadas porque hay un volumen de trabajo muy grande. Y en cuanto a la financiación, correspondería también un poco al modelo de trabajo a tres bandas que comentaba Xavi. El 10% que ingresa al bar revierte en la asociación y con eso tenemos como una forma de conseguir cierta autonomía al menos para garantizar un presupuesto básico para la organización de la programación básica. Otra fuente son las subvenciones públicas a las que acudimos para realizar las contrataciones de personal o para trabajar proyectos concretos. Y otra fuente serían las cuotas de las socias en mucho menor medida. Y bueno, para ver de qué forma realizamos este trabajo de construcción de comunidad a través de la cultura, os queremos presentar algunas de las actividades que llevamos a cabo. Primero está la programación regular que organizamos en el local. Esta programación se realiza de dos maneras. Por una parte, y en mayor medida, en un 85%, está propuesta por el mismo barrio, por artistas y colectivos y asociaciones que desean hacer actividades en el local. Nosotros ponemos a su disposición el espacio, los recursos técnicos y los recursos humanos. Y por otra parte, también las socias programamos y tratamos de trabajar ciertas líneas estratégicas como puede ser el apoyo al arte más experimental, la confluencia intercultural, la confluencia intergeneracional y el apoyo al arte emergente. También realizamos trabajos en colaboración con otros agentes culturales locales. Recientemente, por ejemplo, hemos realizado una coproducción de una pieza de María Petecuca, que está por aquí, en colaboración con el Festival BAD, que es el Festival del Ayuntamiento de Bilbao de Teatro, o hemos realizado la coordinación de las actividades de la instalación Santa Comida del Artista Antonio Miralda en relación con colectivos del barrio. Otra de las actividades estrella, que también corresponde a una línea de trabajo, que es la confluencia de la gastronomía y el arte, son los talleres gastronómicos, que organizamos una vez al mes, cada vez se organiza un taller de una cocina del mundo distinta y también es un espacio de encuentro, para conocer gente nueva alrededor de un plato de comida. Los talleres para niños y los proyectos de educación artística también es una parte importante del proyecto y es algo en lo que estamos tratando de centrar energías en este momento, porque es como una necesidad para el proyecto. Y creemos que la educación es una parte fundamental para trabajar la creatividad y el espíritu crítico. Y, como decían hoy Marta Gonzalo, un proyecto educativo es un proyecto social de futuro y es fundamental para un proyecto que trabaja con la comunidad. No están las fotos de Gauirequia. Bueno, Gauirequia, que antes os lo comentaba un poco Xavi, es el proyecto Estrella de Sarean y es un festival, una fiesta sociocultural que organizamos el 16 de diciembre, que os invitamos a todas a venir, y organizamos como 100 actividades en una noche, que también son organizadas por el propio tejido del barrio. Participan un montón de artistas, de colectivos, de tiendas, de locales, y es una explosión de cultura popular, yo creo que la más importante en Bilbao. Otra parte importante también del proyecto es el huerto comunitario, que se creó hace unos cuatro años, también con otras asociaciones del barrio, y es una herramienta muy importante para trabajar con la comunidad. Y desde Sarean organizamos talleres de horticultura para poner en circulación otros conocimientos y también como tratar de captar nuevas personas que vengan a trabajar en el huerto. Y bueno, nos preguntaban cuáles eran las claves o las bases del trabajo comunitario a través de la cultura, y bueno, según nuestra experiencia, para nosotros nuestra principal herramienta son las actividades culturales que realizamos, y bueno, nos parece fundamental primero el trabajo en colaboración entre agentes diversos, no solamente con agentes culturales, también con agentes sociales, porque esta puesta en común de saberes distintos es lo que permite una profundización del trabajo mucho mayor. Y también es muy necesario trabajar a largo plazo, porque evidentemente la transformación social es un objetivo muy vago y hay que ponerse un plazo como muy largo para poder transformar. Y también estamos de acuerdo con algo que ha salido varias veces a lo largo de estos días, que es el compromiso de las administraciones públicas para apoyar este tipo de proyectos. Ya hay muchas administraciones que han hecho un cambio de paradigma, pero otras, como el Ayuntamiento de Bilbao, todavía siguen una lógica muy de industrias culturales, y es necesario, como comentaba ayer el compañero Nicolás Barbieri, poner en el centro de las políticas culturales la lucha contra la desigualdad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Marina y Xavi. Y por último, vamos a escuchar el proyecto de Javier Martín Sánchez, arquitecto y director de... Está diseñado por el taller de Topotesia del Playa 220, que es un proyecto multiplataforma y multidisciplinar de regeneración urbana para poblaciones de riesgo y desaparición por colapso demográfico, el cual combina distintas intervenciones y tiempos en estos lugares con el fin de alcanzar su reactivación social, económica y cultural. Consta de tres fases principalmente, las cuales se generan ideas y equipos, se difunden y promocionan y se materializan en intermisiones de gran alcance. Así que os dejo con Javier. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Yo quería empezar por los agradecimientos, evidentemente al Ministerio y a los distintos organizadores del encuentro, y por otro lado también recalcando lo extraordinario de este encuentro. O sea, la cantidad de proyectos, ideas y personas que estamos aquí reunidos estos días es algo de eso, ¿no? Absolutamente excepcional y que deberíamos sacarle muchísimo partido. Bueno, yo voy a ser muy breve porque José lo ha resumido muy bien y además toda la información está en Internet y debemos avanzar en ese sentido, ¿no? Así que muy rápidamente, casi voy a repetir lo mismo que ha dicho él, pero dando algún detalle más. Playa 220, efectivamente, es un proyecto multidisciplinar y multiplataforma. Multidisciplinar porque acoge cualquier iniciativa ciudadana, de cualquier disciplina. El interés aquí tiene que estar en la regeneración urbana. Multiplataforma porque se organiza en distintas plataformas, evidentemente, digitales, distintos registros y distintos tiempos. Y bueno, esto se materializa en tres fases principales. Es una fase educativa con talleres universitarios, participación ciudadana con los propios vecinos de las poblaciones donde se interviene, con la finalidad de generar ideas y equipos. ¿Ideas y equipos para qué? Para llevar a cabo una serie de actividades e intervenciones en la segunda fase, que es propiamente la del festival. Esta fase, evidentemente, esta segunda fase es la más llamativa, es la que aglutina todas las actividades durante una semana en verano, visibiliza la problemática, pone a la población en el mapa y sirve de punto de partida para la tercera fase, que es la generación de proyectos de largo recorrido. Con una, digamos, trascendencia y una presencia más permanente en el pueblo y sobre todo con sus efectos. Buscando provocar esos efectos que, como decíamos al principio, es la regeneración urbana, la reactivación de estos lugares que están a punto de desaparecer. Nuestro campo de prototipos es Vallecillo, un pueblo de 80 habitantes y casas de barro en el desierto leonés. Y ahí es donde llevamos dos años probando, prototipando distintas estrategias urbanas y multidisciplinares con toda la gente que ha ido colaborando a lo largo de estos dos años. Pues eso, ¿no? Es decir, un proceso de prueba y error donde se va comprobando que funciona mejor, que funciona peor con tal de activar estos lugares. También, no solo con tal de activar estos lugares, sino de ir mejorando el producto, ¿no? Porque nosotros somos arquitectos y entonces, digamos, que en este campo más festivo y sobre todo multidisciplinar, pues evidentemente no llegamos a todo, ¿no? Nosotros partimos de la arquitectura, pero todo lo demás es trabajo del resto de profesionales. En ese sentido, meto un pequeño inciso y es por qué recalcamos siempre tanto lo de lo multidisciplinar. La sociedad, al final, es un ecosistema en el que estamos trabajando y viviendo conjuntamente toda clase de profesionales, perfiles sociológicos, económicos, culturales, etcétera, etcétera. Y, por lo tanto, las soluciones que pueda tener esa sociedad deben venir también de un trabajo coordinado de todos. Y, bueno, y por último, me gustaría recalcar dos cosas. Una es, ha empezado José hablando de lo que es ciudad. Y yo estoy aquí hablando de un pueblo de 80 habitantes. Eso puede resultar llamativo, ¿no? Pero lo hemos estado hablando antes de entrar aquí. Y coincidimos, además, los tres proyectos y José en que nuestro concepto de ciudad no es el de una aglomeración de personas sin más, sino el lugar donde hay, donde se producen, se provocan el mayor número posible de conexiones, colaboraciones entre las distintas personas. Y de ahí surgen proyectos, ideas, situaciones, etcétera, etcétera. En ese sentido, Vallecillo, como podéis estar viendo aquí, es más ciudad que muchísimos otros núcleos a los que lo relacionaríamos antes, ¿no? Es increíble, y es lo que nosotros siempre hemos intentado fomentar al máximo y estamos teniendo una respuesta absolutamente bestial, es increíble cómo la gente de Vallecillo, que podemos extender al resto, creo yo, de la España vacía, es increíble cómo esta gente está deseando hacer cosas, salir adelante y demás, ¿no? ¿Y por qué eso es muy difícil? Pues es muy difícil por el tratamiento que estamos dando a todo lo que tenemos, si focalizamos en este país, todo lo que tenemos entre el núcleo y la periferia, ¿no? Como he dicho antes, la llamada España vacía, como dice Sergio del Molino. Y con esto termino, dejo una reflexión como para así iniciar el debate y demás, que es, pensamos que en el tratamiento que damos a estas minorías, en este caso a minorías demográficas, nos estamos retratando democráticamente. Y con esto me gustaría como dejarlo ya a lo suelto y a ver si nos da tiempo a tener un poco de debate, que yo creo que es lo más interesante que podríamos tener aquí. Y muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Javier, por varias cosas. Una, por abrir el debate con esa idea que lanza. Decirte que Patricia me marcó tres minutos, ha estado perfecto, ha sido Patricia como si fuese la que nos pasa los rounds del boxeo aquí en el ring y hemos estado justo en el tiempo, ¿no, Patricia? Sí. Perfecto. Así que yo lanzo esa idea y esa pregunta que lanzaba Javier. Me gustaría que hubiese diferentes preguntas porque creo que lo que se ha tratado aquí es bastante interesante. Entre otras cosas porque estamos hablando de construir comunidad y es muy curioso, estamos en el encuentro de cultura y ciudadanía y se trata de construir comunidad. ¿Oye? ¿Hola? Sí, más o menos. Mi pregunta es para Javi. Yo conozco el proyecto de Playa 220, pero me gustaría preguntarte ¿cómo construyes comunidad con Vallecillo, con la gente de Vallecillo, de Vallecillo, viniendo de fuera de Vallecillo? ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo ha sido ese proceso de que un foráneo venga a esa España rural y nos traiga este proyecto que es maravilloso, pero qué tal ese encuentro y ese acercamiento? Bueno, eso sería como parte de toda la historia fantástica de este proyecto de Playa 220. Ese aspecto de cómo se ha ido produciendo un acercamiento y cada vez más familiaridad, pues eso, ¿no? Ha sido muy interesante porque el primer año fuimos muy bien acogidos. Bueno, en realidad habría que hacer como una precuela de toda esta historia del festival y es que antes estuvimos trabajando y desarrollándolo para otro pueblo que está a cinco minutos de Vallecillo. Y después de un tiempo de estar trabajando decidieron decirnos que no, o sea, que basta ya, que es que no les interesaba, ¿no? No querían moverse, no querían tal, etc. Fuimos al pueblo de al lado, bueno, vinieron del pueblo de al lado a nosotros y nos propusieron hacerlo allí. Y aún así, aunque la actitud era buenísima, este segundo año nos han recalcado muchísimo que el primer año había cierto recelo. Cierto recelo de, bueno, esta gente que viene de tan lejos, ¿a qué viene aquí, no? Es decir, a invadirnos, a imponernos ideas, ¿a qué? A sacarnos el dinero, las ideas, el tiempo, ¿qué, no? Y que no, o sea, y que el primer año comprobaron que absolutamente no. Insisto, ¿eh? O sea, el primer año no es que fuera malo, fue bestialmente bueno. Pero es que este segundo ha sido extraordinario. Bueno, sobre todo en eso, ¿no? O sea, en esa unión bestial que ha habido entre, por un lado, la gente del pueblo, entre ellos mismos, también con los artistas y activadores urbanos que han intervenido este año y demás, ¿no? Y de hecho, es eso. O sea, ahora es cuando se está produciendo, digamos, una explosión, en ese sentido, digamos, cooperativo, del proyecto Playa 220, ¿no? Porque es ahora cuando ya definitivamente las relaciones entre vecinos con los artistas, regeneradores, etcétera, etcétera, que podrían o pueden intervenir allí, es cuando más está creciendo, ¿no? Esa actitud colaborativa. Y bueno, y de cara a la tercera edición en Vallecillo, que anuncio que será, claro, en el verano 2018, las perspectivas son bestiales, ¿no? Porque hemos comprobado que la disposición es una exageración. No estamos hablando de gente que se interesa, sino de gente que nos ofrece sus casas para ducharnos, para dormir, para comer, cenamos con ellos, pintamos con ellos, discutimos con ellos, como habéis visto, mediante coloquios y demás, etcétera, etcétera. O sea, que no es para nada un... Sí, bueno, hay buena relación. No, no. O sea, el festival es la gente que viene y la gente que está. Y corto que si no... Un rollo. Hola, buenas. Mi nombre es Abel. Quería preguntarles a ustedes cómo trabajan, digamos, con los grupos, ¿no? O sea, cómo trabajan la inteligencia colectiva, cómo lo potencian, de un lado, y de otro lado, realmente desde cada una de las actividades que hacen, cómo se construye su ciudadanía, ¿tocan en algún momento, por ejemplo, temas de democracia participativa? Bueno, sí, respecto a programación, igual yo puedo hablar de la experiencia de Sarean. Es verdad que ahora mismo, en el momento en el que estamos y con la cantidad de actividades que hemos hecho, casi somos un catalizador de actividades. Y, como decía Marina, siempre que tengamos los recursos de tener la persona abierta y una persona que esté recibiendo propuestas, pues ahora estamos en el punto en el que tenemos multitud de propuestas que exceden, seguramente, la capacidad que tenemos de gestión. Pueden ser propuestas, como comentabas tú, más relacionadas con ciertos grupos específicos o, de repente, que sean actividades que tienden hacia una vertiente muy concreta. Entonces, supongo que hay la planificación y trabajar estratégicamente las líneas para decir, bueno, este es el momento, quizá, de trabajar otro tipo de actividades. Supongo que es lo que puede funcionar. Y, por otra parte, lo que comentaba Marina también, la proactividad que tenemos nosotros también para ir a buscar esas actividades que pueden ser interesantes porque van de la mano también de valores como los que tiene la propia asociación en nuestro caso, que es la intergeneracionalidad o la interculturalidad. Entonces, en concreto, en una actividad concreta, por ejemplo, la de Gabo Irekia, que estaba hablando Marina, lo que hacemos es hacer una convocatoria abierta que es digital y, desde luego, llega a un público muy específico, pero, seguramente, eso nos está dejando de lado. Nos hemos dado cuenta después del paso del tiempo a otras comunidades que, seguramente, son más analógicas y que nos interesa integrar. Entonces, el proceso ahí, en nuestro caso, ha sido más de, pues bueno, pica pedrero y decir, bueno, vale, está bien, hasta este punto llegamos con este tipo de actividades, pero estas otras comunidades que también tienen que tener cabida, tenemos que hacer un esfuerzo por ir a buscarlas e integrarlas en las actividades. Muy a largo plazo y de generar confianza y lo que hacemos muchas veces es ir a tocar timbres y presentarnos y ofrecer el recurso para los colectivos que existen en el barrio. El barrio en el que trabajamos es un barrio súper organizado, entonces, ahí, a través de las asociaciones de vecinos, de los colectivos de diferentes países existe una buena comunicación. Entonces, eso es una de las principales formas que tenemos para fomentar esa participación. El caso del proyecto de Jorge, también se ve un poco también esa... Sí, en nuestro ámbito, quizás, pues como lo que hacemos es trabajamos, en este proyecto sobre todo trabajamos con menores, menores del barrio, con una gran exclusión, sobre todo socioeconómica, vamos un poco a esa transformación que también decía Marina, que es como muy a largo plazo, pero por eso este proyecto intenta sobre todo incidir en esa población de menores, donde pensamos que es donde más efectiva puede ser esa transformación, puesto que la situación familiar, que también estamos en contacto con sus familias, también por el tema de ser menores, con sus autorizaciones, entrevistas con ellos, el contexto es muy grave, realmente hay unas tragedias familiares en muchos sitios, pero en este barrio especialmente concentradas, donde los niños parten de que en un momento de despistas se están peleando, están solucionando sus conflictos entre ellos de una manera violenta, de una manera muy agresiva, y nosotros desde el Cicco Social trabajamos precisamente todo lo contrario, el trabajo en equipo, el respaldo, el apoyo, que aprendan a comunicarse de muchas maneras y bueno, ahí es un poco esa parte participativa también que les abrimos a ellos a organizar, a que piensen, a hacer círculos de asamblea, de cómo queremos programar la siguiente actividad o la muestra misma, que realmente es una parte más motivante que un hecho que nos importe tanto, es el proceso en sí el que estamos dando mucha importancia y la muestra la usamos como algo que sí que les motiva, algo que es bonito, pero realmente tampoco se ejerce una presión excesiva porque tenga que ser una producción ahí grande, nosotros pensamos que esa es la cultura importante y que hay que aprender, tenemos que aprender en general creo, o nos abogamos por ello, a diferenciar esa cultura de la industria cultural, o sea, está la cultura social que es muy importante, donde el proceso es muy importante, donde lo que se aprende, donde lo que practicamos es realmente muy importante y luego está la industria cultural que quizá vaya más a un producto concreto que bueno, pues también es digno y necesario, pero quizá necesita menos ayuda o es otro ámbito, sin más. Estoy totalmente de acuerdo contigo en esa diferenciación entre esa cultura social y esa industria cultural que son tan necesarias ambas pero que son muy complementarias y que una termina viviendo de la otra siempre. Y una hace valorar a la otra también. Sí, totalmente. No sé si tenemos alguna pregunta más, Patricia me dice que se ha acabado el combate. Sí, ¿no? ¿Tú quieres preguntar algo? Quiero agradecer a los tres ponentes, a las tres experiencias. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura por este maravilloso encuentro de Cultura y Ciudadanía, a Benito Burgos por coordinar tan maravillosamente bien esto. Y bueno, que muchísimas gracias y espero veros aquí el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.